Música Sigamos con el quinto capítulo, el último capítulo en la primera parte de Prendetulus. Después pasaremos a otros cinco capítulos de Comparte tu luz. Ya que tu luz es muy importante que esté iluminada, prendida, tu cuerpo, tu mente de la mejor forma porque se necesita, la sociedad, tu familia necesita, la comunidad necesita gente fuerte y sana, gente, soldados de primera. Por lo tanto, hablemos un poquito más, un capítulo más de tu calidad de vida. ¿De qué sirve? Tener dinero, tener éxito, tener belleza, tener todas las comodidades del mundo y no tener una sonrisa, no tener una alegría, no tener calidad de vida. Y que sepan, eso no está en el menú de lo que le pides a Dios, no está. De Dios no sale la alegría, no te puede dar alegría, te puede dar todo lo bueno en la vida y tú decidirás si te alegras con eso o no. Al igual que si llevas a tu hijo a una feria, puedes hacerle el mejor día, puedes llevarle a los mejores columpios, comprarle los mejores helados. Si él decidió estar amargado, no hay nada que puedes hacer. La vida y la muerte, claro que está en manos de Dios, claro que él es el que decide las cosas, pero hay vida y muerte en tus manos. Ejemplo, una persona se puede suicidar, que quiere decir que aunque Dios le asignó vida, él puede cortarla, pues hay minis suicidios. Suicidar la alegría, suicidar la salud, suicidar la paz en el hogar, son cosas que uno puede matarlas por las malas cualidades que posee, por las locuras que tiene. Tu vida está en tus manos. La primera historia humana comienza con la serpiente que habló con Javá y cometió ella el pecado. Dice el Sforno y el Donitzchaka Barbanel, dos grandes comentaristas, nunca hubo serpiente. Es metafórico, era una serpiente interna, mental, la cual envenena la mente de la gente por dentro. Javá se paró ante una tentación y empezó a batallar con sí misma. Esa batalla la Torah la escribe como diálogo entre ella y la serpiente. Todos tenemos una serpiente interna, no dejes que te envenene el cerebro. Les voy a dar unos ejemplos chiquitos. El mal de ojo, ¿existe? Sí. ¿Hay que pensar en eso? No. ¿Por qué? El peor mal de ojo es el que nadie te echó. ¿Sí? El que tú crees que te echaron mal de ojo. Y te predispones a que ahora van a llegar desgracias y problemas. Y se va a romper y se va a caer. ¿Quién te dijo? Te lo meten, te lo metes, crees, se te ancla y tu subconciencia te lo causa. Y cuando te pasa que dices, sabía, sabía que me echaron mal de ojo, nadie te lo echó. Envenenate tu cerebro solita, solito. En la interpretación de los sueños. Hay sueños que son mensajes divinos. Eso pasará, te lo interpreten como te lo interpreten. Hay otro tipo de sueños que son producto de la imaginación. Eso, dicen nuestros sabios, depende de cómo te lo traducirán. Si alguien te lo traduce para bien, pasará bien. Si alguien te lo traduce para mal, pasará mal. ¿Cómo puede ser que mi sueño depende de la interpretación? Respuesta. Su interpretación se convierte en mi realidad. Me lo ancla. Y mi mente, mi subconsciente, me lo causará. Y al final le daré la razón. No, no es por lo que él dijo. Sino lo que sus palabras causaron en tu cerebro. Si te lo interpretó para mal, te envenenó el cerebro. Uno que cree que le va a ir mal, le va a ir mal. ¿Cuál es el motivo que nosotros comemos manzana con miel en el primer día del año? ¿Acaso alguien pensó que Dios destinó a alguien un año horrible, barminante, difícil? Ah, pero como comió manzana con miel, llega Dios y dice, ah, no, párenle, párenle. Comió manzana con miel, cámbienle los decretos. ¿Así funciona, creen? No. El judaísmo es muy profundo y cada costumbre es profunda. Explica a los comentaristas. Al comer manzana con miel en el primer día del año, te mentalizas, me espera un año dulce. Y por lo tanto, así pasará. Por eso siempre los comienzos son importantes. Amanece y di el modo de ánimo, da ánimo, da ánimo con alegría. Llega un día maravilloso hoy. Agradecele a Dios. Te planeo un día increíble, un día dulce como la miel. Y verás como la mente te ayudará a llegar a eso. No te suicides. No mates tu día. No mates tu alegría. No mates tu salud. El problema es una palabra, un tic verbal negativo que nos destruye la vida. Ahora, mañana. ¿Qué quiere decir mañana? La gente captan, entienden. Claro, tienen lógica. Wow, hay que cambiar. Hay que resetearme. Hay que acercarse a Dios. Hay que acercarse al prójimo. Tengo que... Sí, 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 sí. Mañana. Mañana es la dieta del lunes. Termino la cajetilla de cigarro y dejo de fumar. Regresando de viaje. Comienzo. Rosh Hashanah que entra. Besat Hashem ahí. Arranco. Caso a mis hijos y empiezo. Me mudo. Es postergar las decisiones y los entendimientos de hoy. Y cuando postergas, mañana se convierte en mañana. Y mañana en pasado mañana. Y así nunca uno hace nada en su vida. Hay una frase horrorosa que destruye vidas. No dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Y así la gente se queda sin hacer nada. Por eso el versículo dice... Las cosas que entiendes, hazlas hoy. No digas cuando me desocuparé, empezaré. No. Porque a lo mejor nunca te vas a desocupar. El Yetzirá se va a encargar que todos los días tengas algo que hacer. Entiendes lo que te digo, hazlo hoy. Leites algo sabio, hazlo en ese momento. Decidís construir tu vida, hazlo hoy. El mañana, ¿quién puede garantizar el mañana? Tenemos fecha de llegada. Y tenemos fecha de salida. Y cada día debe de ser un día maravilloso. Les contaré algo muy importante. No es posible alargar la vida. Es un tema, una discusión bonita. Pero conclusión, créanme. El judío no puede alargar la vida. Si se le acortó por razones de pecados y cosas, lo puede recuperar. Pero más de lo destinado, imposible. Ah, pero la Torah dice, ¿qué dice? Ve a Arahta y a Mim, y a Rijun y a Meja. Que se te alarguen los días, no la vida. Que cada día sea largo. ¿Qué quiere decir? Hay personas que amanecen, hacen nada todo el día. Como me dijo una señora, mi esposo en la casa, como pez en el agua. Dije, ¿por qué? ¿Qué hace? Dice, nada, 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 nada. Hay gente que su día es nada. Sí, durante el día fue, compró, vio películas, vio su serie, vio su telenovela, río periódico, comió un jugo. Sí, sí, pero nada. A lo que es construcción personal, nada. Y cuando le preguntas, ¿cuándo? Mañana. Así no se construye. Así solo se destruye cada día más. Yo creo que el problema es el engaño del reloj. El reloj redondo miente, engaña. Al él todo el día girar y regresar al mismo número dos veces cada día y cada día a la vez, da la sensación que el tiempo, ahí va, 12 hoy, 12 mañana, 4 hoy, 4 mañana, 4 de la tarde, 4 de la madrugada, todo igual. Pero es mentira. El tiempo no es redondo. El tiempo es lineal. Y una vez me mandaron un link a una página en internet muy interesante que metías tu fecha de nacimiento. Y aparecía automáticamente cuántos días tienes, cuántas horas, cuántos años, cuántos segundos, cuántos minutos. Así, todo muy bien ordenado. Hasta aquí todo estaba bien porque uno veía su edad, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, ok. Pero había una línea y abajo había otra cuenta. En base a tu género, se estima que vivirás tanto. Por lo tanto, ¿cuánto te falta para llegar a tu fin? Entonces, abajo era cuánto tiempo falta. Era deprimente, la verdad, porque aquí veías cómo va subiendo y aquí veías cómo va bajando. Y de repente captas lo que es el tiempo de tu vida y cómo el tiempo vuela. Y en un momento dado, vas a tener que voltear atrás y ver qué huellas dejaste en la vida. ¿Cómo puede ser que pisemos tanto tiempo tierra? Ahora, vivamos, bodas, fiestas, estudio, haciendo, construyendo, trabajando y no dejaremos huellas sabias, hechos maravillosos para los demás. El tiempo es valioso y Einstein tenía razón. El tiempo es relativo. Según mi humilde opinión, se estira. Y si decides aprovecharlo, verás maravillas, verás cómo el día rinde y cómo se puede hacer esto y esto y lo otro. Y hay tiempo para todo. Dios te estira el tiempo y eso significa arijuti a mí. Se te alargarán los días, dice Dios. A lo mejor en la tumba estará escrito una fecha, pero no refleja la realidad de vida. Aunque diga hay 80 años, puede ser que en la tierra estabas 180 años. Si Dios te estira el tiempo, vivirás mucho y harás mucho. Pero si quemas el día, quemas el tiempo, suicidas partes en ti, dice Dios. ¿Para qué te alargó la vida? Esa sensación horrible de ¡ay qué rápido voló todo! Se acabó el tiempo, se acabó el día, ya voló la semana. Ahora, quizás lo que de verdad pasó, se acortó el tiempo. Y la tumba dirá 80 años, pero uno estuvo aquí nada más 60 o 40. Se le acortó el tiempo. Veamos qué clase de vida nos tocó a nosotros vivir. Es una época donde el tiempo se hizo, gracias a Dios, abundante. ¿Por qué? Muy lógico. Antiguamente, para que la mamá o la abuelita cocinen, había que esperar que traigan el carbón y que pongan el fuego. Y el abuelito tenía que trabajar todo el día en el campo, arrando la tierra y abuelita desplumando el pollo. Y vete hasta allá para decir un mensaje. Oí una boda del hermano, tenías que ir tres semanas en burro, en caballo. Esas épocas que todo era lento y pesado. La gente tenía poco tiempo para lograr lo que necesitaban. ¿Qué clase de vida nos tocó a nosotros? Todo rápido, todo fácil. ¿Quieres ir a una boda? Agarras el coche y llegas. Agarras un avión y estás allá. ¿Quieres cocinar? Pues microondas, tic, tic, tic. ¿Quieres trabajar? Está bien, rapidito. Vas, máquinas, computadoras. Y lavar la ropa. En vez de ir hasta el río, toco el botón. Ok. Por lo tanto, el tiempo de ir al río, lavar, tender, regresar, en un minuto pasa en la casa. ¿Qué se hace con todo el tiempo extra? El tiempo extra es lo que nos define a nosotros en esta época. ¿Es bueno o malo? Hay gente que ese tiempo extra le aprovechan para crecer, le aprovechan para estudiar, le aprovechan para construirse. Por lo tanto, viven más. Ya que cumplen el deseo y el propósito de la creación. Que es, nace Adán, hagámosnos, hacernos, construirnos bien. Y hay gente que ese tiempo de extra les destruyó la vida. El ocio es la madre de todos los vicios. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Vamos a pensar en locuras. ¿Cuánta gente destruyeron su vida justamente por el tiempo extra? ¿Cuántos jóvenes, al no saber qué hacer, y estar sentado aburrido, sacan locuras, hacen locuras? Hola, mi nombre es Alicia Nahmad. Soy psicóloga clínica con especialidad en adicciones. Y también hice una maestría en terapia de pareja e individual. En el seminario de Comparte tu luz, vimos que el valor y la importancia del tiempo es una pieza clave para determinar si caes o no en una adicción. Puede ser que el tiempo sea la madre o la causa de una adicción. Me gustaría empezar definiendo lo que es una adicción y a lo que me refiero con el ocio. La adicción se define por la OMS como una enfermedad física y emocional en donde la persona depende de la sustancia o de la actividad autodestructiva para sentirse bien. ¿Por qué es psicoemocional? Porque esta enfermedad es una enfermedad que se refiere al dolor o al placer. Está enfocada en que la persona pueda sentir placer a través de una sustancia o de un comportamiento adictivo. El ocio, por su parte, se refiere a que no tenemos obligaciones y no tenemos motivaciones en nuestra vida. Tenemos demasiado tiempo libre y esto nos lleva a buscar sentirnos bien a través de una sustancia. Por eso es muy, muy importante ser productivos, utilizar nuestro tiempo de manera útil, de manera productiva, estudiar, leer, hacer ejercicio, para que nosotros no tengamos la necesidad de buscar una sustancia que nos genere este placer. Ahora, ¿por qué el ocio y la adicción tienen una relación? ¿Por qué el ocio puede provocar una adicción? Voy a empezar hablando a nivel fisiológico, a nivel científico. El cerebro libera ciertos neurotransmisores que ayudan o que son los responsables y los encargados de provocar este placer, este gozo, esta felicidad, esta alegría en el ser humano. Cuando tus actividades diarias no hacen que esta sustancia química se libere en tu cerebro, la persona va a buscar, o más bien su cerebro va a buscar de una u otra manera, que estas sustancias se liberen. Y muchas veces, si no se liberan, pueden caer en una depresión. Pero también las personas, en esta necesidad y en esta búsqueda, lo que hacen es probar una sustancia, caer en una conducta adictiva. Cuando hablo de conductas, me refiero a la ludopatía, por ejemplo, o hoy en día está muy en auge la parte tecnológica, aunque no es considerada esta última como una adicción. También me refiero a ese tipo de adicciones. Y lo que les decía es que el cerebro busca la manera de liberar estas sustancias para generar este placer que necesita el ser humano de forma natural. Entonces los invito para que de forma natural se liberen estas sustancias y puedan sentir este gozo, esta alegría, esta satisfacción, este placer, pero no a través de una sustancia. La mente es muy poderosa. Entonces, para chicos, para grandes, para medianos, por favor, procuren tener su mente limpia, procuren ocupar su mente en cosas sanas, en cosas productivas, en cosas útiles. Esto les va a ayudar a que su cerebro no busque fuera esta sensación de placer. Por lo tanto, trabajemos la alegría y la sonrisa. Es sentirse satisfecho con lo que haces. Y acabo de decir dos cosas diferentes. Alegrarse, sonreír es una cosa, pero hay algo más elevado, satisfacción. No es igual. Hay gente que están contentas, pero no están satisfechas con lo que hacen. Si yo me la paso todo el día, viendo chistes cómicos y riéndome y riéndome, un poco de whisky y la paso bien y me río, la pasé bien, me alegré, pero cuando termina el día, volteas a ver qué pasó en él, qué hice en él, qué progresé en él. Nada. No hay satisfacción de una vida así. El ejemplo que siempre me gusta traer es de una persona que estaba manejando, yendo a la boda de su amigo. Una boda que deseó tanto tiempo ver, tanto tiempo bailar en ella. Se preparó, se vistió bonito, fue al peluquero, agarró el coche nuevo que tiene, le mandó a lavar, camino manejando a la boda, ve a alguien que se estrelló. Nuestro amigo baja del coche a correr, a ver qué pasó, y ve un herido. ¿Qué va a hacer? Pues lógica, se olvida de la boda, abre el coche, arranca la puerta, rompe el vidrio, se le cortó el traje, pero no importa, hay una persona herida, le agarra, le levanta, le lleva su coche, le pone en su asiento, que hace rato se lavó, pero no importa, aunque se sangre, y le lleva al hospital, y le entrega en manos del doctor, para que le salven. Obviamente, hay que declarar que no fue él que hizo el accidente, tarda un poquito, ya que se tardó, llegó la policía, firmó, dice, ok, a la boda ya no voy a ir así, esperaré a ver qué pasa, y sale el doctor estrechándole la mano y diciendo, gracias, gracias por traer a esta persona, le salvates la vida. Hagamos un cálculo, si nuestro amigo iría a la boda, y la pasaría muy bien, ¿cómo iría a dormir esa noche? Crudo, alegre, la pasó bien, pero ahorita con lo que hizo, ¿cómo se va a ir a dormir la noche? Satisfecho, no procures nada más ser alegre en tu vida, procura estar satisfecho con lo que tienes, a nivel de salud, es lo mejor. ¿Cuántas enfermedades se evitan, con el estado de ánimo y la alegría? Cuando uno se siente pleno, completo, maravilloso, alegre, no depresión, no problemas de corazón, tu salud, tu calidad de vida, está en tus manos, no envenenes el cerebro al revés, mete ideas buenas, haz cosas buenas, piensa bien, habla bien, haz bien, vivirás bien. Hola, soy el doctor Kersenovich, los rabinos siempre recalcan, la importancia de lo que es la alegría, y la felicidad para nuestras vidas, yo quiero hablar el día de hoy, de la ciencia de la felicidad, y su impacto en la salud, la ciencia de la felicidad, es importante que sepamos, que depende de tres cosas, la primera es un tema genético, estamos determinados genéticamente, la segunda son nuestras circunstancias, en las que nacemos, y la tercera son nuestras elecciones, ¿qué tanto impacta cada una? La parte genética tiene un impacto del 50%, la parte de las circunstancias impacta el 10%, obviamente puede, esos son promedios, puede subir un poco más, puede subir un poco menos, la parte de las circunstancias, siempre y cuando la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas, y la parte de las elecciones, más o menos tiene un impacto del 40%. Las personas felices tienen un impacto muy positivo en la salud, sabemos que las personas felices tienen mejores hábitos de vida, son personas que hacen más ejercicio, que llevan mejor nutrición, y eso ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, son personas más longevas, también sabemos que la persona feliz, fortalece su sistema inmunológico, y tienen menos riesgo de infecciones, tienen más tolerancia al dolor, son personas que producen niveles más bajos de cortisol, y al disminuir niveles más bajos de cortisol, disminuyen también problemas de hipertensión, y problemas de infartos. Y quisiera terminar con un ejemplo que nos ha enseñado el Rabino Anillar en sus seminarios, en una casa cuando hay excremento en un lugar y hay flores en un lugar, cuando entra una mosca se va derechito al excremento, cuando entra una mariposa se van las flores, y así pasa en la vida, hay gente mosca y hay gente mariposa. Es muy importante esto en el tema de la felicidad. Por ejemplo, en una boda pueden ir dos personas a la misma boda, uno va a salir feliz diciendo qué buena estuvo la comida, qué bonita la música, qué bonita la gente. Otra persona va a decir, la música estuvo durísima, no se oía nada, no podíamos platicar, estábamos todos pegados juntos, estábamos incómodos. Mucho depende de la actitud de las personas en la felicidad, en cómo ve las cosas. Gracias. No es cómodo pensar en la muerte. A revés, siempre nos gusta pensar en la vida y sentir que vamos a vivir muchos años. Sí. Pero también hay que saber que este juego tiene game over, tiene un momento que termina el juego, el tiempo de estar en esta tierra. No hay que pensar en eso, pero hay que saber que el día de mañana nadie te garantiza. Por lo tanto, no dejes para mañana lo que puedes y debes hacer hoy. Siempre digo eso. Duele decirlo, pero es necesario escucharlo. Si hay alguien que quieres, díselo hoy. Si hay alguien que amas, díselo hoy. Si hay alguien que debes pedirle perdón, hoy. Alguien que quieres abrazar. Padre, abuelos, que quieres agachar la cabeza para pedir una verajá, hazlo hoy. Y si mañana siguen vivos, tú y ellos, qué bueno, repítelo. Y otro abrazo, y otra bendición, hasta 120 años a todos. Pero no se olviden, la vida no es eterna. Y por lo tanto, hay que aprovechar cada momento de construcción. y otra bendición. No hay que temer a la muerte. Hay que temer a no vivir correctamente. Uno de los seminarios muy interesantes de Comparte tu luz fue el seminario de la Hebracadisha. Debido al factor común que todos tenían, este tema se sintió y se latió muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola, soy Marcos Caín, presidente de la Jebrá Katisha de Magén David. Cuando empezó el movimiento de Comparte Toulouse, había mucha gente que comentaba acerca del seminario. Y me acerqué con Jajam Anijar y le pedí un Comparte Toulouse muy especial. Un Comparte Toulouse que englobara no nada más a la Jebrá de Magén David, sino a todas las Jebrot del Ishuv de México. Fue este Comparte Toulouse, yo creo que el mejor de todos los que impartió el Jajam. Al hablar de la vida y el valor de ella, siendo que toda la Jebrá tenemos un background común, entendemos perfectamente lo que es la vida y ni hablar de la meditación. Cuando llegamos al tema de la meditación, todos entendíamos y sentíamos perfectamente lo que pasaba. Cuando venimos de una mitzvá nos preguntan, ¿qué reflexión tomas de cada mitzvá? ¿Cómo sales de ella? Y la gente cree que pensamos nada más en la vida después de la vida. En verdad lo que pensamos es enfocarnos en la vida actual, en la vida antes de partir, en la vida actual donde vivimos día con día, cómo aprovechar la vida, cómo disfrutar a tu familia. Es bien importante que cuando vemos las mitzvot entendemos lo que tenemos que apreciar, porque aún estamos en este mundo y tenemos la posibilidad de hacer mitzvot, de ir más adelante, de superarnos cada día, como dijo el hajame en el seminario, no hay que temer a la muerte, hay que temer de no vivir la vida correctamente. Vivan cada día a la vez, vivan intensamente, aprovechen cada uno de los momentos, cada respiro que Hashem nos da, disfruten de sus familias, disfruten de todo lo que Hashem nos ha regalado y sobre todo, apéguense a Boreolam, tengamos mucha Torah, mitzvot y Mahasim Dovim. Y así, Beslat Hashem, tenemos una vida plena, sana y llena de satisfacciones. Debemos prender la luz que tenemos y esa luz debe de estar en el cuerpo y en el alma. Tu cuerpo alegre, sonriente, no dejes que nadie te apague esa luz, no dejes que el viento consuma tu cera. La llama cuando está tranquila, dura más. Cuando se agita la llama, gasta más la cera y así la vida se gasta por demasiado ajeteo. Tienes que tener un cuerpo sano, deporte, comer correctamente, mente sana y además tu alma. Tu alma que es una partícula divina que está en ti, debes de estar prendida. La Torah es la luz de esa alma, debes de estudiarla, debes de apegarte a las mitzvot, a Dios. Eso ayuda que esa luz cada vez sea más, sea mayor. Gente iluminada de cuerpo y alma, son gente que necesitamos en la comunidad, se necesita en las familias, se necesita en la sociedad, se necesita en el mundo. Y tú eres esa persona increíble que lleva esa luz, lleva esa antorcha interna. De tal forma que cuando se te bendice, que tengas salud y vida larga, no es nada más en cantidad, sino en calidad. Pero Dios dice cuánto, uno dice cómo. Dios pone la cantidad, uno pone la calidad. Viene Dios y te dice, te preparé lo mejor, te llevé a la mejor feria, te di las mejores herramientas. Úsalos y disfruta de tu vida, porque quiero gente alegre, gente iluminada. Les deseo de corazón que tengan todos salud y vida larga. No antes de contarles un pequeño chiste. Había un señor de 80 años que decidió hacerse seguro de vida. Fue con el asegurador y le dice, hazme el seguro de vida. Y este le contesta y le dice, ya no es negocio, a tu edad no conviene. Dice, pero ¿por qué? Vengo de una familia que gracias a Dios vivimos muchos años. Dice, sí, ok. Si es así, está bien. Ven el martes y firmamos. Dice, ah, no, el martes no puedo. Tengo que ir por mis padres a recogerlos. Dice, ¿qué? ¿Tú por tus padres? Dice, sí, gracias a Dios mi abuelo se casa por segunda vez y vamos a ir a la boda. Entonces el martes no puedo. Tu abuelo se va a casar. Oye, ¿estás de bromas? ¿Qué te está pasando? Tu abuelo se... Le dice, te diré la verdad. Él no quiere. Pero sus padres le están presionando mucho para que se case otra vez. Salud y vida larga es lo que se les desea. Valorar la vida y hacer en ella lo más que se pueda. Siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias.